Mercedes Milá ha hablado sin pelos en la lengua de lo que supone sufrir un trastorno mental como la depresión o la ansiedad. La presentadora ha confesado que han sido varias las depresiones que ha sufrido a lo largo de su vida. La primera que tuve fue por un desamor muy doloroso y la segunda, tercera, y las que vinieron después, por exceso de estrés. Milá ha recalcado la necesidad de pedir ayuda y ha animado a todas aquellas personas que sufren este trastorno a que sigan luchando por recuperarse. Yo siempre digo que no hay que tirar la toalla. Aunque haya días que tienes encima la espada de Damocles y todo me parece mal y triste, horrendo, gris. Hay días que estoy bien, feliz, y pienso que suerte, ha dicho la presentadora. Mercedes Milá estuvo a los mandos nada menos que de 15 ediciones de Gran Hermano, un poco más de la mitad de todas las que ha tenido el formato. Durante años fue la cara más representativa de GH, que no se concebía sin ella. SN embargo, en 2016 decidió abandonar el reality, cediéndole el legado a Jorge Javier Vázquez. En ese momento se especuló con que su marcha podría haber estado motivada por temas económicos. Sin embargo, ahora la presentadora ha decidido contar la verdad. Me fui por enfermedad, porque ya no podía más, ha espetado la presentara, confesando así que el verdadero motivo de su marcha fue una depresión causada por el exceso de estrés al que estaba sometida. La periodista ha querido dejar que su etapa en Gran Hermano fue uno de los momentos más felices de su vida. Fue una de las etapas más felices haciendo televisión de mi vida. El acierto más grande fue hacer ese programa. Estaba tan contenta y tranquila, ha asegurado. Sin embargo, pese a ello, Mercedes Milá ha confesado en no estaba pasando por un buen momento, lo que hizo que se viese obligada a abandonar el material a ti en el que trabajó durante 15 años. Podía estar llorando toda la semana y llegaba el jueves me cogía un coche y me iba a la tele me maquillaba y nadie lo notaba. Lo que me pasaba era después que decía, ¿cómo podré volver a hacerlo?, confesaba la catalana. Mercedes Milá siempre se ha caracterizado por hablar claro y decir lo que piensa sin tapujos y sin importarle lo que piensen los demás, y en esta ocasión no iba a ser diferente. La presentadora ha hecho un alegato sobre la necesidad de visibilizar las enfermedades mentales. La enfermedad mental está rodeándonos cada vez más. Yo hablo como hablo para ayudar a la gente que está enferma y necesita apoyo. La gente que te quiere, y te quiere bien, también se harta, ha dicho Milá, recalcando la importancia no sólo de rodearte de los tuyos, sino de buscar ayuda profesional para poder superar cualquier enfermedad mental.